El amor prohibido Somos... ¡Ista Producciones! ¡Llévala! A ver, a ver, Giovannita Poboyón, ¿qué opinas de los amores prohibidos? Mejor no digo nada ¿Qué te pasa muchachito? ¿Por qué quieres algo serio? Si tú sabes que yo tengo mis hijos y mi hogar ¿Qué te pasa muchachito? ¿Por qué quieres matrimonio? Si tú sabes que yo tengo mis hijos y mi hogar Amantes Amantes Simple amantes Eso eres tú Tú para mí Amantes Amantes Simple amantes 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 ¡Así! 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 ¡Unita más! ¡Unita más! ¡Parahuancayo! ¡Cauta! ¡Carma! ¡Jurí! Y yo me voy a Juliaca ¡Ciudad de los Vientos! ¡Y toda la Región Uno! ¡Bolivia! ¡Chile! ¡Brasil! ¡Ahora nos ponemos la camiseta! ¡De la suavecita del Folclor! Y yo para mi Tamogoyo ¡Para ti! ¡Con amor! ¡Con amor! ¡Con amor! ¡Nuestro amor! ¡Es prohibido! ¡Ante la ley de Dios! ¡Y ante los ojos de la gente! ¡Aaah! 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 ¡Aaah!